Cuba no es un archipiélago, Cuba es un continente y quien defiende a Cuba la quiere más. Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Ballina Ariza Barreta y soy el responsable de la política antiimperialista del Partido Comunista de España en Asturias. Con motivo de la llamada contrarrevolucionaria a salir a las calles en Cuba el próximo 15 de noviembre, con la única finalidad de desestabilizar el país, asesorados y financiados como es sabido por el imperialismo norteamericano, se me ocurre decir una frase histórica hecha en España durante la contienda civil, dicha por Dolores Ibarrugui, la pasionaria, con el clásico No pasarán. Cuba no va a ser nunca jamás el patio trasero de Estados Unidos. Y me atrevo a gritar en voz alta Viva Cuba Socialista. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. Cuba va. Hoy en mi abuela, Cuba. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.